¿Qué tal? Saludo especial para todos. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Un dron kamikaze en las últimas horas cayó y explotó en territorio de Bielorrusia. El contexto de la noticia dice que a las 8 y 40 horas locales en Bielorrusia, un dron kamikaze del tipo Chahed entró en Bielorrusia y luego se estrelló en el distrito de Otyabritsky de la región de Gomel. Así lo ha informado el canal de Telegram Belarusky Gayun. Según sus datos, el dron cayó entre la localidad urbana de París y la localidad agrícola de Lyuban, situada a 55 kilómetros de Bobriuk y a 120 kilómetros de la frontera con Ucrania, según el diario Avia.com. Según los datos, el Chahed cayó entre el puesto de control en Parchi y Lyuban, región de Gomel, que está a 55 kilómetros de la ciudad de Bobriuk, a 120 kilómetros de la frontera con Ucrania, dijo el mensaje de Telegram. Según este informe, por la mañana, sobre el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado desconocido sobre la región, se argumenta que tal caso no es un caso aislado, lo que plantea una serie de preguntas. Hasta el momento no ha habido comentarios oficiales por parte del ejército bielorruso al respecto. Vamos a avanzar con más información y nos vamos para la Unión Europea, que tiene un pulso bastante bravo con Viktor Orban, el presidente de Hungría y que en estos momentos funge como el presidente de la Unión Europea. Charles Michael deja las cosas claras a Viktor Orban, que ha dicho en las últimas horas que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania es inquebrantable. Según el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, ha dicho en una misiva para dejar las cosas claras al primer ministro húngaro Viktor Orban que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania es inquebrantable. Según el mensaje, la misiva dice, nosotros la Unión Europea reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y su pueblo durante el tiempo que sea necesario, con la intensidad que sea necesaria, señaló en las últimas horas Michael en una carta a la que ha tenido acceso el diario FM. La misiva del ex primer ministro belgar responde a la del 12 de julio de Orban, cuyo país asumió la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea hace solo 16 días tras mantener el húngaro consultas con Moscú y Pekín. En las últimas horas, los UTIES de Yemen llevaron a cabo un ataque contra el petrolero Shios utilizando un barco no tripulado, es decir, un drone marítimo. Como resultado del ataque, el barco sufrió daños críticos, así lo confirman las grabaciones de video que muestran la destrucción del buque cisterna. El incidente ocurrió en aguas dentro del alcance de los activos UTIES, lo que pone de relieve la capacidad para atacar objetivos marítimos estratégicos. El ataque fue planeado y ejecutado cuidadosamente, lo que indica el alto entrenamiento de combate y el equipamiento tecnológico de los militantes yemeníes. Los videos circulan ya en las redes sociales, muestran al barco no tripulado acercándose al petrolero y lo hace explotar tras ocurrir el impacto causando grandes daños al buque. Repito, los UTIES de Yemen este lunes perpetraron el ataque con una embarcanción no tripulada contra el buque petrolero Shios León en el Mar Rojo. En el video difundido este martes, se aprecia el momento del impacto del drone contra el buque, seguido de una explosión y un gran incendio. Shios León fue atacado por ignorar la prohibición de los rebeldes yemeníes de entrar en los puertos operados por Israel. Las fuerzas UTIES anunciaron en un comunicado que esta acción contra el petrolero, que navegaba bajo la bandera de Liberia, se marcó en uno de los tres operativos militares. Los otros dos tuvieron como objetivo el buque Bentley, también en el Mar Rojo, y el buque Olivia en el Mar Mediterráneo. Se conocen las últimas horas que en Ucrania habría caído un general de la potencia del norte, al parecer, en un bombardeo realizado por la Federación. El contexto de la noticia es la siguiente. Como ustedes saben, a finales del mes de junio, el ejército ruso habría lanzado una serie de ataques de alta precisión contra aeródromos y centros de comando ucranianos que, según los últimos reportes de la inteligencia rusa, iban a ser usados como bases del despliegue de los F-16 que habían sido prometidos y que serían enviados allí por la OTAN a Ucrania. Como ustedes saben, amigos, Rusia recientemente activó una serie de ataques con los conocidos misiles Skander contra las bases o aeródromos ucranianos, donde también se habla que fueron utilizados los Kinzhal y que iban dirigidos contra los centros de comando y búnkeres de la OTAN para las regiones occidentales de Ucrania. Esto dio como resultado la baja de decenas de oficiales de la OTAN y de alto rango. Pero hasta el momento no se habla de estas bajas y aún sigue sin aclararse y pocos datos, en este caso la prensa occidental, omite dar los nombres de los caídos incluso desde la misma OTAN. Pero sorprende el hecho de que en esta ocasión medios de lagos e independientes hacen la excepción y se ha revelado en las últimas horas. Escuchen bien, el nombre de el general estadounidense Richard Harry Kirchling, según el artículo, dice que al ser rastreado revela cómo son ocultadas muchas de las bajas de la OTAN en el conflicto ucraniano. Esto lo está diciendo el diario The Hill, el pasado 26 de junio del 2024, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, estamos hablando del portavoz, Matthew Miller, pidió que no se especulara y que no se diera pie a las teorías de la conspiración alrededor de la misteriosa baja o muerte de uno de los diplomáticos de la embajada estadounidense en Ucrania. Pero no ofreció datos sobre las posibles causas del deceso o incluso las que dijo que son supuestas teorías de conspiración, haciendo sospechar a muchos expertos de que en ese momento verdaderamente se estaba ocultando algo. Sin embargo, el sitio Legacy dio información y reveló el nombre completo del general caído en Ucrania. Richard Harry Ritzkirling, la identidad del supuesto diplomático, reveló el hecho de un pasado nada más en donde se habla en los años anteriores, un pasado militar muy extenso, en donde habría participado en operaciones encubiertas en el extranjero al servicio de la potencia norteamericana. Según la información en línea, el estadounidense tenía un historial muy extenso y durante su carrera ocuparía cargos importantes en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Específicamente en el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y se especializó Killing en la División de Tecnología y de Información, asimismo con el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América, en donde se habla, participó en misiones en Honduras, en Arabia y también se habla de Mauritania, en Arabia Saudita, por lo que finalmente habría sido enviado a Ucrania. ¿Dónde se dedicó? Allí tenía la misión de la Organización del Comando de Comunicaciones y el despliegue de los casos F-16 que la OTAN enviaría a Ucrania. Y es que según la versión, Killing murió en su habitación del Hotel Hilton sin que se encontrara signos de violencia en su cuerpo. Posteriormente, los medios citando a otras fuentes añadieron incluso que sufría alto colesterol, tenía muchos problemas en su salud, por lo que su muerte fue repentina y podría haber ocurrido por causas naturales. Sin embargo, al parecer, omitieron mencionar las actividades militares que desempeñaba en Ucrania. Omitieron decir que su deceso coincidió con áreas de diferencia con un bombardeo ruso a las bases aéreas ucranianas en Milgorod y en Poltava, así como en los centros de comando en las regiones más occidentales de Ucrania. Es por ello que finalmente se puede decir que esto revela la efectividad de los ataques rusos contra la retaguardia ucraniana. Por supuesto, también se habla de los esfuerzos desde el norte y sus aliados para ocultar las grandes pérdidas que están sufriendo en combate allí en Ucrania. De otro lado, se anunció un premio de 15 millones de rublos por el primer caza F-16 derribado. Lo ha dicho el director ejecutivo de la empresa Forex, Lía Pontanín, anunció la introducción de una bonificación de 15 millones de rublos por el primer caza F-16 que hubiera sido o que sea derribado en la zona de operaciones militares especiales. La declaración causó resonancia y atención pública en las medidas de apoyo al personal militar ruso. Pontanín también recordó, según estos medios eslavos, estamos hablando de TASS, anteriormente la compañía pagaba 500 mil rublos por cada Tenke Abrams o Leopard destruido. Las iniciativas, según este informe, estimular al ejército ruso para que adopte medidas más activas y aumente su moral. La noticia también fue recibida en los círculos militares, donde muchos creen, según las bonificaciones, pueden aumentar significativamente la motivación combativa en el personal del ejército ruso. Los expertos señalan que el apoyo jugaría un papel importante en el fortalecimiento de la eficacia combativa del ejército y la moral de los soldados. Mucha atención a este informe que se está emitiendo por los medios occidentales. Se está hablando que, a través de Hoopost, dice que un presentador del Kremlin lanzó el pasado domingo una seria amenaza contra Occidente en respuesta al anuncio estadounidense de que Washington desplegaría armas hipersónicas en desarrollo en Europa. Se habla de Beny Popov, quien es presentador del programa 60 Minutos del Canal Estatal de Televisión Rusia 1. Habría sugerido atacar a varios miembros de la alianza militar de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, República Checa, Rumania, Detonia y Estonia, según informó el medio Newsweek. Desde que se inició la operación militar especial o invasión ordenada por el presidente ruso el 24 de febrero de 2022, los lazos entre Washington y Moscú se han vuelto cada vez más tensos. Funcionarios rusos invitados en la televisión estatal rusa han pedido de forma rutinaria ataques sensuales estadounidenses por la ayuda y las armas proporcionadas por la administración Biden a Kiev. No es difícil adivinar la geografía. La respuesta, si el breve comunicado de prensa de la Casa Blanca se convierte en realidad, dijo Popov, mostrando un mapa de Europa en la pantalla con los posibles objetivos rusos. También dijo, casi todas las capitales europeas están bajo amenaza, afirmó Popov, añadiendo que Rusia podría atacar a las bases militares estadounidenses en Alemania, así como las británicas. Prestamos especial atención a Gran Bretaña, nuestro enemigo tradicional, dijo el presentador de televisión. Gran Bretaña se encuentra en la posición más vulnerable. En principio, tres misiles son suficientes para acabar con la civilización, según la noticia del HuffPost. ¿Ustedes qué opinan amigos? Sin más palabras, dejamos el video hasta acá. Leemos sus comentarios, por favor.